Hola mi gente, gracias, gracias por estar aquí en mi canal. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo. Recuerden, si les gusta el video, por favor, denle like, después se suscriben y activen la campana. Bueno, noche de boxeo, pero también noche de pesaje. Este domingo, aunque normalmente las peleas tienen lugar los sábados, este domingo, el Pitbull Cruz, el mexicano, se enfrenta a Gervonta Davis por el título ligero del estadounidense. Los dos dieron el peso. Aquí van a ver el video. Se puso caliente el pesaje y lo van a ver aquí. Un empujón de Gervonta. Ya en el momento en que dan el peso después de varios días, que están hablando, que están cuidándose la boca, que están chequeando e ir con que van cumpliendo, con el peso de cada día para llegar al pesaje sin problema. El boxeador no está de buen humor en el pesaje, hasta que se acabe, ni mucho menos, hasta que se hidrate, coma, esté mejor. Al boxeador le cuesta más trabajo. Y la pregunta es sencilla para todos ustedes. ¿Puede el Pitbull mexicano, Isaac Cruz, morder al tanque? ¿Puede este Pitbull morder al tanque? Es una pregunta que tiene respuesta. El favorito sigue siendo Gervonta. El boxeo, como tal técnico, lo trae Gervonta. Tal vez la pegada más dura la trae Gervonta, pero hay que ver cómo aguanta el Pitbull los golpes de Gervonta y hay que ver cómo Gervonta aguanta los golpes del Pitbull también. Todo eso tenemos que verlo. Las ventajas que puede tener el Tank son su pegada, su boxeo. Va a ser el hombre más grande en el cuadrilátero, en la noche del domingo, en Los Ángeles, en el Staples Center. Pero a la misma vez, el mexicano tiene lo suyo. Veamos primero el pesaje, para que vean qué caliente se puso. Y después lo analizamos. ¡Vean aquí! ¡Don't break, don't break! ¡Don't break, don't break! ¡Don't break, don't break! ¡Don't break, don't break! ¡Don't break! He don't move, he don't move. ¡No, hombre desde defiende! ¡Don't break, don't break! ¡He don't break, you don't break! bueno, ahí está cara a cara, menos de 135 libras cumplieron con la báscula y todo está dispuesto para esa gran pelea entre dos ligeros, probablemente el mejor, y si no está cerca, que es Gerbonta y uno de los 10 mejores en las 135 libras, ya les había mencionado algunas de las características que hacen de Gerbonta Davis, del tanque, el tanque favorito pero que trae el pitbull, que trae el mexicano trae un deseo grande, eso siempre es importante, hay momentos en los deportes, pero sobre todo los deportes de combate y el boxeo es un deporte de combate hay momentos en que ya el cansancio te vence y tratas de salir adelante y solo el deseo la estamina el corazón el factor H hace que salgas adelante y que puedas cumplir las indicaciones que te da el cerebro el cerebro, perdón, porque muchas veces estás cansado, muy cansado y no puedes, pero él trae el deseo definitivamente, él como guerrero mexicano y eso no se le puede quitar a la gran mayoría de los guerreros mexicanos van a morir en la raya eso no hay manera de cambiarlo eso va de generación en generación a los mexicanos le gusta a los boxeadores mexicanos les encanta su público lo aplaude su público lo vive su público sabe que esa es una de las maneras que tienen sus guerreros de salir adelante en el cuadrilátero y el pitbull trae esto el pitbull tiene una derrota que el monta tiene 25 señoras y señores 25 victorias y 24 knockouts le pasa por encima a todos los rivales llámense barrio llámense leo santa cruz llámense yurior que jamboa el que usted quiera le estoy nombrando los últimos tres los noquea barrios era bueno era más alto que él pero no estaba al nivel santa cruz muy bueno pero era más pequeño que él el cubano yurior que jamboa sencillamente ya se ha convertido en un equipe lo llevan para que le den nombre y triunfen los rivales como pasó con gerbonte como pasó después con con heine pero a los tres los noqueó y en el de la pelea de barrios fue significativo que en un momento estaba como que medio dormida la pelea y tuvo que venir me güedra a su esquina a decirle que estaba atrás en las tarjetas y que terminara la pelea eso fue lo que hizo lo tumbó un asalto y después los noqueó en el otro si empieza tarde si se demora si empieza lento el pitbull puede ir sumando asaltos hay que ver si el pitbull está en condición física óptima extrema para enfrentarse a este rival hay que ver si el pitbull tiene la parte mental para llegar a la a la pelea más difícil de su carrera la más dura la más complicada la que le le puede abrir las puertas de la gloria a los 23 años hay boxeadores que se demoran más hay boxeadores a los que les toma más tiempo hay boxeadores como salvador Sánchez que en paz descanse que murió con 23 años y ya era una gloria era una leyenda porque muy joven explotó eso pasa eso pasa pero el pitbull tiene una oportunidad dorada ante sí de salir adelante de ganar de pasarle al tanque y de hacerse campeón mundial de todas maneras aquí lo he estado repitiendo en varias ocasiones creo que hay tres razones por las que él gana constantemente en esta pelea primero la mayor bolsa de su carrera eso ya es una ganancia segundo si pierde pero da un espectáculo va a tener va a seguir teniendo peleas sin ninguna duda mexicano que no queda espectáculo sin ninguna duda pierde difícil da espectáculo con Gerbonta peleas más rápido y peleas de dinero y con público se espera por cierto 14-15 mil personas en el Staples Center en la noche del domingo y tercero y el más importante de todos señoras y señores si Isaac el pitbull cruz da el batacazo y vence a Gerbonta por la vía que sea el cielo es el límite se le abrirán las puertas del paraíso boxístico y eso es algo que él debe estar buscando eso es algo que si lo tiene entre ceja y ceja lo tiene bien en mente puede sacarle ventaja la noche de la pelea recuerden que los boxeadores cuando están en diferentes niveles Gerbonta está aquí el pitbull está aquí en su carrera para Gerbonta es una pelea más para el pitbull es la pelea lo vimos con Cambosos y Teófimo lo vimos claramente y eso puede pasar eso puede ayudar eso puede permitir que el que está abajo el que no es favorito el que está buscando la gloria dé el batacazo y salga adelante así de sencillo señoras y señores esperamos una buena pelea esperamos una gran pelea todo está listo cumplieron con el peso tanto Gerbonta Davis el campeón como el retador Isaac el pitbull cruz como lo ven ustedes señoras y señores listo para una gran cartelera hay varias peleas también muy buenas y para una gran pelea recuerden que si les gustó el video solo les digo por favor denle like al video ahora mismo después suscríbanse activen la campana gracias por estar aquí yo soy Eduardo Martel el vikingo gracias yo soy Eduardo Martel